Iván Valenzuela, conductor de Tele13 Radio, analiza las claves del día. Ayer el subsecretario Manuel Monsalve desmintió al diario venezolano la razón que vinculó su viaje y la firma de un convenio en Venezuela con el secuestro del ciudadano de ese país, Ronald Ojeda. Y hoy en Tele13 Radio la ministra del Interior Carolina Tobar reiteró que Chile ha hecho un esfuerzo importante por tener una colaboración con Venezuela para perseguir el crimen organizado. No para hacer persecuciones políticas, dijo. La ministra Tobá aseguró que Chile ha sido un país crítico de muchas dinámicas políticas que ha habido en Venezuela. Sin embargo, lo menos que haría el gobierno sería prestarse para ser parte de las querellas internas que Venezuela tiene con sus opositores. Hoy se cumplen 14 años del 27F, el terremoto que afectó a Chile en el año 2010. Hoy en Mesa Central, Rodrigo Pérez Maquena, ex-viministro de Vivienda y Bienes Nacionales, valoró el liderazgo del gobierno del expresidente Sebastián Piñera en esos años que, según destaco, logró diseñar una buena estrategia y ponerle un sentido de urgencia a la reconstrucción. El ex-ministro de Vivienda confirmó que en 2010 Chile tenía una situación financiera muy sólida y había un fondo de estabilización que contaba con recursos importantes. Por lo tanto, se logró una inversión muy significativa para diversificar las soluciones después del terremoto. Jamás informó hoy que está estudiando una propuesta que podría dar luz verde a una tregua en la Franja de Gaza. Esta propuesta implica un alto al fuego de 40 días y el intercambio de un rehen israelí por 10 prisioneros palestinos. Esa primera fase de la tregua estaría condicionada a otras rondas de diálogo posteriores e incluiría también el retorno gradual de gazatías desplazados del norte de Gaza. Hoy siguen ocurriendo ataques en la Franja con bajas mortales y donde se han destruido infraestructura y armamentos. Fueron las claves del día con Iván Valenzuela, conductor de Tele 13 Radio.